Hola amigos, buenos días, bueno, buenas tardes Creo que con esto acabo de comenzar el vlog Voy a... Estaba grabando, es por eso que me ven arreglada Porque siempre ando bien fodonga Ya terminé de grabar, por fin pude grabar la otra vez Al principio del vlog me di cuenta que sí estaba un poquito molesta de que no pude grabar No porque haya llegado Sergio, sino porque no pude grabar Y pues fue tiempo desperdiciado el maquillarme Está comenzando ya a ser frío, te les voy a mostrar mi outfit Ando media rockera, así parece mi outfit Pero pues ya, voy a ir a comprar, les digo, acabo de terminar de grabar Y pues voy a ir a la tienda, voy a ir aquí atrás A comprar pollo, voy a hacer una ensalada Caesar Y voy a comprar, porque mañana quiero hacer tacos dorados o flautas Este, con sopa guada, eso es lo que voy a hacer mañana Ya más o menos me programé ¿Y qué más? Y por cierto amigos, eso de comprarme la cámara sí va a esperar Porque la cámara cuesta como 500 dólares, más o menos con taxes incluidos, con impuestos Y sí, sí es alguito Pudiera comprarmela, pero no quiero así, este, como hacer el gasto y después arrepentirme Mejor quiero ir poco a poquito ahorrando, aunque sea de 100, de 200 dólares, 50 y así Este, pero sí amigos, les voy a mostrar mi outfit porque ya me voy Y como que aún no me acostumbro a esto de los vlogs y sí se me cansa la mano Y ya no recuerdo si ese día les dije que nada más me compré una blusa No, no les dije Solamente me compré una blusa, me compré la negra porque la chica me quedaba muy chica Había extra small, luego small y luego mediana La mediana me quedó bien con todo y la panza Y pues yo siento que aquí la ropa como que suele encoger porque uno la mete a la secadora Entonces es por eso que me compré mediana Y no había blanca, había blanca con letras grises pero no me gustó Así que mejor, este, dije, bueno, otro día regreso Así que sí, este es mi outfit de hoy Les digo, díganme, si yo no parezco rockera Pero bueno amigos, ya me voy porque voy a ir a comprar eso Y tengo que llegar a cocinar o a limpiar Sergio ya me mandó mensajes, dice que no trae mucha hambre Pero yo ya tengo un poquito de hambre Y pues le voy a dar algo de comer a Liam A lo mejor ahorita le hago unas quesadillas o no sé a ver qué le hago Pero sí, los dejo y nos vemos en un rato No me voy a llevar la cámara porque voy aquí atrás Y pues sí me da penita Como ahí me conocen en el súper, me da pena grabarles No les mostré al chiquitín Mírenlo Chiquitín, chiquitín, chiquitín A ver, ve, te voy a peinar Ya va con su suéter que le compró su papá Y esos tenis se los compré yo Por si tienen la duda, yo también le compro cosas No nada más su papá Pero claro, pues su papá tiene más dinero Y él le compra más Voy a poner todo de este lado ¿Quieres agua? ¿Y tu vaso dónde está? Y ahorita lo que voy a hacer es Este siempre lo hago en la mañana Este, en la noche le hago mis trases Me gusta dejarlos limpios Y ya nada más que se escurran toda la noche Ya para pasarlos aquí arriba No me voy a estarlos secando Porque siento que es más trabajo Así mejor los dejo ahí Y ya el otro día simplemente los pongo Y ya el otro día Y ya el otro día Amigos andamos en China Ya llegué amigos, miren, compré resorte Antes les voy a mostrar porque Lian tiene estas pantuflas pero no sabe andar como que con sandalia suelta Él tenía unas de más chiquito con un resorte Así que se me ocurrió porque ya todavía le quedan grandes Pero no las usa por eso mismo porque no se siente cómodo Entonces compré resorte y se las voy a coser Ahorita se las voy a mostrar como Ya terminé de ponerles el resorte a sus pantuflas de Lian Miren, así quedaron Por aquí adentro ya no se ve mucho Ni por aquí afuera Pero por ahí, aquí miren, aquí se puede notar Pero bueno, ya ni modo Porque si no, tampoco quiero que las deje Y pues ya después le van a dejar de quedar y no se las va a poner Miren, así fue como le quedaron Me hubiera gustado que el resorte hubiera sido negro O de ese color verde militar Pero no lo iba a encontrar El único que encontré fue este ¿Quieres pintar? Ok ¿Sí? Sí Ok Espérame, nada más déjame juntar mis cosas de aquí, eh Miren, ya puse a Lian a pintar aquí Solo que lo tengo... Ok, vamos a limpiar aquí Solo que lo tengo encuerado para que no se manche su ropa O que questo airline sale Wow Uh-huh Wow Ahora agarra white Ok 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 Wow 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 Mucho Otra vez, ponla ahí Aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pon la mano ¡Ahí ponla! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Ahorita estoy aquí en la computadora editando el vlog de ayer, el que vieron ayer Y pues bueno, amigos, quería aquí platicar con ustedes y contarles la verdadera razón por la cual dejé de hacer videos Bueno, cuando recién me enteré que estaba embarazada fue más o menos el tiempo que dejé de hacer videos Bueno, sí, de hecho, mi último video fue el de mi cumpleaños, que fue una fiesta súper pequeñita Ya después, al poco tiempo, me enteré que estaba embarazada y dejé de subir videos En primera, porque me sentía fatal, amigos, de verdad que este embarazo sí me ha tratado un poquito más, más fuerte Y este, no me sentía muy bien, andaba muy sensible, todo me molestaba, no me molestaba, todo como que me hacía sentir mal Entonces, ustedes saben, en esto de YouTube siempre hay comentarios negativos en los videos Y ya estoy acostumbrada a todo esto, porque yo hago videos aquí en YouTube, en mi canal principal, que es el canal de belleza Desde el 2012, entre el 2012 y el 2013, fue a finales del 2012 cuando abrí mi canal, ya se imaginan, tengo mucho tiempo Solo que al principio no era muy constante como ahora, en ese tiempo iba a la high school y creo que también trabajaba Entonces no tenía tiempo para esto de YouTube, ya después me comenzó a gustar, terminé la escuela y todo eso Y me dio un poquito más de tiempo, también dejé de trabajar Bueno, la cuestión es que con los malos comentarios ya estoy acostumbrada en mi canal principal Cuando hacen críticas así como que sobre el video o sobre mí, cuando hacen críticas sobre mí no me importa mucho Pero aquí en este canal sí como que es más personal y este canal en sí lo abrí para compartirles un poquito de mi vida Pero no porque yo te comparta mi vida, quiere decir que mucha gente lo ve así Que porque uno comparte una pequeña, mínima parte de tu vida En primera te juzgan como si lo poquito que haces en ese video ya lo haces toda la vida Y en segunda la gente piensa que porque tú les compartes tu vida a tus verdaderos seguidores O a la gente que de verdad quiere saber de ti, piensan que pueden dar su opinión A veces la gente da opiniones malas o opiniones que no se las pide uno Y si te llegan a molestar porque hay tipo de, hay de opiniones a opiniones Entonces la gente como que comienza a criticarte de más sin saber las cosas o a suponer cosas que no son Entonces sí, al principio de mi embarazo estaba así como que muy sensible Yo dije no, yo ya no, de hecho pensé, ya no voy a hacer vlogs, ya no quiero hacer vlogs Sí estaba como que muy sensible en ese tiempo Y sí, la verdad sí pensé, dije no, ya no quiero hacer vlogs Yo no quiero estar batallando con toda esta gente con mala energía Que yo entiendo, ahora entiendo, así como a mí me gusta hacer videos Y tengo mis hobbies, mis pasatiempos que me gusta hacer Yo también entiendo que hay personas pues que no tienen nada que hacer Lo único que tienen para ofrecer son malos comentarios o cosas negativas Que bueno, al final de cuentas todo lo que das recibes Y qué feo por esa gente Y bueno, ya ahora muchísimas de ustedes me estuvieron mandando Pero demasiadas Mariana, haz vlogs, ¿por qué dejaste de hacer vlogs? Queremos saber más sobre tu embarazo y todo eso Y pues bueno, no les grabé mucho al principio de mi embarazo Porque la verdad no tenía tiempo, no tenía ganas Todo el tiempo estaba así como que bien débil, con asco y todo eso Así que ahí sí, era imposible Por más que yo quisiera grabarles, no les hubiera podido grabar Pero sí todos sus comentarios, de verdad que todas las chicas Que me mandaban mensajitos por Instagram Aquí en los videos, en mis videos de mi canal de belleza También que ya queremos vlogs, ¿cuándo van a volver los vlogs? Esa gente me inspiró Dije, bueno, ¿por qué le voy a hacer caso a los malos comentarios O comentarios malintencionados? Cuando se acaso han de ser el 2, 3% Del 100% de los buenos comentarios aquí en mi canal Pero algo que sí voy a hacer es bloquear Eliminar los malos comentarios en caso de que me dejen alguno Y pues si esa persona veo que es constante dejando malos comentarios Dejando su veneno aquí en este canal Lo que voy a hacer va a ser bloquear a esa gente Porque de nada sirve tener a esa gente en el canal Y pues sí, es lo que voy a hacer Y pues bueno, esa es la verdadera razón por la cual Dejé de hacer videos No me sentía cómoda Pensé en abandonar el canal y no volver a hacer videos Yo dije, no quiero que la gente esté juzgando La mínima parte que les comparto sobre mi vida Porque pues esto no es 100% de mi vida Hay muchísimas más cosas detrás de 15, 20 minutos 12 minutos que grabo en un cachito de video Pero bueno, sí amigos Simplemente quería ser sincera con ustedes Y pues por si a alguno de ustedes Que les guste dejar malos comentarios O malas opiniones O opiniones malintencionadas Pues lo siento Pero voy a borrar sus comentarios Y si veo que son muy constantes Pues bueno, voy a bloquear a esas personas Porque en este canal no así Este canal no lo hice porque dije Ay, yo quiero ser famosa Y quiero tener miles de vistas Bueno, en primera lo hago Porque para los que no saben La mayoría de mi familia Bueno, toda mi familia vive en México Que son mis papás, mis hermanos Ellos viven allá Y si se preguntan por qué viven allá Es porque yo fui la que me mudé para acá Entonces por esa parte lo hago Porque estos videos pueden verlo Mi familia, mis primas, mis tías y todo eso Y es algo que me gusta compartir Que puedan saber un poquito más de mí Tanto amigos Y pues también porque me lo pidieron muchísimo En mi canal de belleza Desde mi primer embarazo Me decían que les grabara vlogs Y comencé De hecho cuando estaba embarazada De mi primer hijo Es cuando comencé a hacerles vlogs Que incluso no tengo muchos vlogs en este canal Pero pues bueno Siento que algunas cositas importantes Que han pasado en mi vida Las he grabado como cuando nació Liam Cuando estaba embarazada de él Y pues es algo súper bonito Que ahora veo los videos Y veo a mi niño como estaba de chiquito Y como está de grande ahora Aparte que hay muchísima gente Con buenos comentarios Que simplemente me motivan A seguir haciendo videos Que dicen que les gustan mis videos Y yo les voy a ser sincera Pero yo siento que mis videos están aburridos Así lo siento yo Y tal vez así lo pueda sentir otra persona Pero la mayoría me dice Que les gustan mis videos Entonces bueno Bueno más que nada Les comparto mi vida un poco real Una parte de mi vida Realística Se podría decir No una vida de lujos Una vida de fantasía Como lo hacen otras chicas Y pues bueno Yo creo que eso le ha gustado Mucho a ustedes Ese se podría decir Que es el estilo de mi canal Así compartirles un poquito De mi vida Para todos aquellos Que me siguen en mi canal de belleza Y pues que me vean bien arregladita Pues no va a haber otros días Que me vean súper fodonga Y limpiando Y barriendo Y trapeando Y cocinando Y lavando baños también Porque eso es lo que hago Se podría decir Esto es un poquito más De la realidad De mi vida Que les repito No es 100% mi vida Hay muchas más cosas en mi vida Que pues bueno Prefiero reservarlas Y no grabárselas Y pues bueno amigos Si simplemente quería platicarles eso Contarles la verdadera razón Por la cual No había subido videos En este canal Pero si bueno Ya no me voy a extender tanto Eso es lo que les quería platicar amigos Y de esta manera Cerrar el vlog Quiero mandarles unos saluditos Porque vi que a ustedes Les gustó que les mandara saludos Así que siempre lo voy a dejar Para la parte de atrás Para todos aquellos Que como que no les gustan los saludos Pues ya hasta aquí Cierren el video Y nos vemos para la próxima Pero si Quiero mandarles saluditos A algunos de ustedes Que han comentado Mi último video Saludos para Ángeles Hernández Estefani Correa Lupita Morales Para nuevamente Para Mariana Ramírez Para Jennifer Navarro Selene de Garrido Adorcas Median Mari González Sugeide Hernández Malena Orduña Delis Vargas Sarai Chan Silvia Gil Vanessa Galindo Fashion Nails by Jessie Alejandra Yaquica Anita Hernández Jessica Lorena A Cera Noece Esta chica es suscriptora Desde hace mucho tiempo La reconozco ya Por su nombre Aunque se me hace difícil Pronunciarlo Y a Juliet Morales Vargas Gracias amigos Por sus comentarios Si quieren saluditos No olviden de comentar En los videos Para que les estén Mandando saludos Así que nos vemos Para la próxima Ok Bye Bye